¿Qué es el día de la política pública? Más allá del acto conmemorativo y de reconocimiento a este momento tan importante de lo que es la Escuela de Policía, que comience hoy el primer día del Instituto Universitario, que es algo tan importante para nosotros como provincia, distintivo en materia de enseñanza, aprendizaje, en las fuerzas de seguridad, y que hoy lo podamos poner en práctica para nosotros es muy importante. Señor Gobernador, decíamos que en Misiones, y lo decían recién, en Misiones está a la vanguardia a través de este nuevo instituto que arranca hoy. Se empieza a contar la historia en la primera página, lo decía recién el Ministro. Yo quiero marcar algunas pautas que me parecen que son muy importantes en este tiempo de poder decirlas. La primera es que es un instituto de vanguardia. Instituto de vanguardia en lo que hace a la capacidad de organización, pero a su vez en lo que hace al despliegue de la enseñanza y aprendizaje en todos los rincones de la provincia y dando la posibilidad a todos los que vienen acá a aprender desde los diferentes rincones de la provincia de Misiones. Por un lado. Por otro lado, es un instituto que genera transparencia en la incorporación de quienes a partir de hoy comienzan a desandar un camino para integrar la fuerza de seguridad de la provincia de Misiones. Esto es claro. Con esto se termina toda aquella suspicacia de años que envolvió la incorporación del recurso humano en las fuerzas de seguridad de la provincia de Misiones. Hoy se hace a través de un instituto universitario, se hace a nivel de la incorporación en lo que tiene que ver con test y con estudios y con pruebas y toda una serie de condiciones que son indispensables para formar parte de una fuerza de estas características en la provincia de Misiones. En eso pongo hincapié porque ustedes saben que siempre ese manto de sospecha de quien entra y quien no entra. Hoy con extrema transparencia podemos decir que quienes fueron seleccionados para este primer año lo hicieron a través de los requisitos y de las exigencias en lo que hace a materia de seguridad en la provincia de Misiones y de buenas personas que son todos ellos. Sin esto también agradecerles la confianza de esos 10.000 aspirantes que tuvieron la posibilidad también de rendir sus exámenes y de quedar en una lista esperando para los próximos años. Así que debo de distinguir esta cuestión porque es muy importante para la política pública en materia de transparencia y en materia de aprendizaje también. Hoy es un gran día para la provincia de Misiones y para las dos fuerzas de seguridad con que cuenta la provincia porque hoy podemos decir que hemos cumplido un sueño que comenzó hace un año y medio y tanto atrás que fue diagramar este instituto universitario de seguridad en los papeles buscando referencias en el mundo y hoy lanzándolo formalmente ya con 700 cadetes de más de 9.000 aspirantes a ingresar a este instituto. Así que nos sentimos muy orgullosos de una política educativa en la cual Misiones también vuelve a ser vanguardia en ese sentido. Llama la atención que sean tantos los que aspiran pero pocos los que ingresan. Bueno, el cupo es limitado y se seleccionó en base a una selección que tiene que ver con lo intelectual, lo físico, la edad, un montón de factores que hace que mucha gente infelizmente vaya quedando en el camino. Pero bueno, es una labor a futuro que no es para cualquiera tampoco y en ese sentido buscamos la excelencia porque apuntamos con el instituto universitario a dar excelencia, a dar profesionalidad a las fuerzas y ese es un camino, una política de mediano y largo plazo, como decía hace un rato, cuyo camino formalmente lo iniciamos hoy. Bueno, decía el vicegobernador también y esto le quita el manto de duda, ¿no? De siempre los que ingresan y los que no. Sí, por supuesto. Aquí se hizo un proceso selectivo a través de un sistema de internet, de un programa, un soft que le dio la base, se sortean el examen, te toca el que te toca, fue muy selectivo, se cumplió con el reglamento. Aquellos, muchos aspirantes han mentido en la inscripción y después eso salta y luego son dados de baja porque no cumplen las reglamentaciones. Se cumplió con el reglamento y se fue selectivo y estricto en la selección y hoy tenemos a 700 aspirantes que nos darán el camino hacia unos primeros pasos en lo que va a ser esta universidad. Usted le pedía compromiso hoy en su discurso, ¿qué implica ese compromiso? La vocación de servir. La vocación de servir desde aquel que por iniciativa propia soluciona o anticipa un hecho a aquel que ayuda a cruzar a una persona que tiene dificultades para caminar la calle, eso es ser servidor público y para eso la sociedad invierte, porque nosotros invertimos en futuros oficiales y suboficiales de ambas fuerzas para que sean servidores públicos y entiendan eso y eso es el compromiso, tener la camiseta de la institución, como hoy lo tienen la gran mayoría de los integrantes de la fuerza de seguridad, los números en materia simplemente de narcotráfico muestra que tenemos un capital humano muy importante y muy dedicado y con formación que es la base de toda sociedad, la educación es la base sólida de cualquier sociedad que pretende ser seria, con educación seguramente tendremos mejores funcionarios y una mejor institución. Ministro, se vienen también muchas modificaciones e innovaciones en el área de seguridad, sobre todo en lo que hace a cámaras y al servicio que presta la policía, esto cómo y qué más por agregar para este año, ¿no? Queda muy poquito para que inauguremos en el área metropolitana el sistema de comunicaciones P25, que es un sistema nuevo, es un sistema encriptado de comunicaciones, es decir, no cualquiera escucha la comunicación, te permite trabajar sectorialmente y georeferenciar, es decir, saber dónde está tu recurso humano, eso va a optimizar nuestra labor dentro del área metropolitana y bueno, diagramando a futuro la expansión de ese sistema de comunicaciones, si Dios quiera toda la provincia, pero veremos paso a paso. Primero, esto se va a inaugurar en breve, falta muy poquito, ajustes nada más, y es un sistema de comunicaciones, vuelvo a decir, de vanguardia, en toda la región no existe, no hay ninguna fuerza que lo tenga y lo va a tener la policía de la provincia de Misiones. El 26 de marzo de cada año celebramos el aniversario de creación de nuestra querida escuela de policía, nacida en el año 1965, durante la jefatura del inspector mayor retirado Edmundo, Oscar Fernández de Oliveira. Este lugar que hoy compartimos tiene una profunda significación en la vida de cientos de jóvenes, varones y mujeres que a lo largo del tiempo abrazaron y abrazamos la carrera policial, con el sueño de llegar un día y recibirse como oficial de policía. Pero este espacio representa aún mucho más, porque en él se forma con esfuerzo y dedicación más que a un policía, a un ser íntegro, a un servidor público, comprometido con sus semejantes y técnicamente profesional. Su primer director y organizador ha sido el inspector general retirado, don José María San Martín, quien seguramente desde el cielo nos está acompañando en este momento. De sus propias palabras y del pensamiento de aquellos que hicieron realidad el recordado liceo policial, al reflexionar decía que sabían con plenitud el logro obtenido, pero no podían dimensionar cuánto habría de crecer en el futuro este espacio de conocimiento. Y estaba en lo cierto. Con el correr de los años, los contenidos formativos se fueron modificando, adaptándose a las exigencias de una sociedad dinámica y cambiante. Cada vez con mayor profesionalidad y con la incorporación de la mujer al mismo sistema. Los programas de estudios fueron variando a igual que los títulos académicos hasta llegar a la tecnicatura superior. Sin embargo, el objetivo ha sido siempre la formación de ese policía íntegro y profesional y la búsqueda de la excelencia educativa no se ha detenido jamás. Por eso, este aniversario tiene una doble significación y pasa a formar parte de una nueva página en la historia institucional. Porque hoy, por iniciativa del superior gobierno de la provincia, también estamos dando inicio al ciclo electivo del flamante Instituto Universitario de Seguridad. Para Misiones, es un nuevo hito en la educación superior policial y penitenciaria. Incorporándose cerca de 700 jóvenes a este nivel educativo, a quienes los insto a tener una mirada y actitud responsable, valorando el lugar obtenido y esforzándose a asimilar los conocimientos necesarios para ser un verdadero profesional de la seguridad al servicio de la comunidad. Sabemos que es sólo el inicio de una nueva etapa en la formación policial, donde todos iremos transitando por un mismo camino, lleno de desafíos y expectativas, donde la sabiduría y la experiencia nos irán guiando hacia la meta propuesta. Esta emoción que sentimos, mezcla del ayer y del presente, de los recuerdos y de las nuevas expectativas, la podemos vivenciar y compartir con alegría junto a la sociedad misionera. Por todo ello, mis palabras de gratitud hacia el gobierno de la provincia de Misiones, por entender, apoyar y sentir este uniforme policial como propio, aunando esfuerzos y recursos para proyectar y hacer realidad infinitas acciones para la institución, y en particular la creación de este instituto universitario. Agradecimiento que hago extensivo a toda la comunidad educativa policial, de todos los institutos de formación, porque el aporte en la docencia de cada policía, profesor o instructor, ha permitido y permite llegar a esta meta con plena convicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!